Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Mi hermano, mi hermana, que alegría una vez más saludarte en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros somos tus hermanos, la familia de Dios. Amamos a Dios porque nos amó primero y Él ha derramado su amor en nosotros. Él es el todo en nuestras vidas. Por eso, en su nombre, te saludamos y te bendecimos. Y también te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Es un motivo de gran alegría tenerte en conexión con nosotros. Y ahora, a través de la palabra, vamos a ser edificados. Reitero, eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Que Dios te bendiga. Amén. Amados, vamos a leer la porción bíblica, que se encuentra en el Salmo 86, versículo 11. Y dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Tenemos muchas semanas estudiando acerca de los caminos del Señor. Y Dios nos ha mostrado que hay una relación muy estrecha entre los caminos del Señor y el temor de Jehová. La Biblia define como camino la conducta de Dios, la forma de pensar del Señor. Los caminos nos hablan de la persona de Dios, de la palabra de Dios, de los pensamientos de Dios, de la voluntad de Dios, del propósito del Señor. Y todo lo que es de Dios es un camino, porque nos conduce a algo. La Biblia habla del camino de su justicia, el camino de su verdad, el camino de su santidad. En el Salmo 119, por ejemplo, habla del camino de la ley, el camino de sus juicios, el camino de sus preceptos. El camino de, bueno, todo lo que es de Dios es un camino. El Evangelio es un camino. El Evangelio se le llama el camino. La salvación también es un camino, porque procede de Dios. Y el mismo Dios es un camino. Cristo dijo, yo soy el camino. La verdad y la vida. La fe es un camino. La Biblia habla de que la fe nos conduce a algo. El fin de la ley es Cristo. El propósito de la ley es Cristo. El objetivo de la ley es Cristo. También el amor es un camino. Todo lo que es de Dios es un camino. Cuando una persona tiene entendimiento y conoce a Dios y tiene la revelación de Dios, se va a apasionar en la Biblia con los caminos de Dios. Moisés, que fue un hombre que conoció a Dios de cerca, porque estuvo en su presencia dos veces, estuvo 40 días, que son 80 días en la presencia del Señor. Cuando ora a Dios, antes de decir a Dios, muéstrame tu gloria, en el mismo capítulo que dice, muéstrame tu gloria, versos antes, sabiamente dice, muéstrame tus caminos para que yo te conozca. Porque a Dios se le conoce a través de sus caminos. El que no conoce los caminos, no conoce al Señor. Porque Dios se revela por medio de sus caminos. Israel, como hemos estudiado en el Salmo 103, a Dios, a Moisés, le notificó sus caminos, a Israel, sus obras. Israel fue un pueblo de las obras. Por eso no maduró nunca como nación. Porque no entendió. Cuando Dios quiso revelarse a Israel, a través de su manifestación en el Sinaí, que Dios dijo el propósito, se manifestó con sonido de trompeta, relámpagos, truenos, el monte tembló, humo, y aún Moisés temblaba. Y dice Dios, yo me aparecí así para que tú me temas. Era la primera vez que Israel conocía a Dios de esa manera. Y por esa manifestación Israel temió y dijo a Moisés, habla tú con Dios y no nosotros, no sea que muramos. De esa manera Israel rechazó conocer los caminos de Dios. Y Dios, por providencia, por soberanía, estuvo de acuerdo con el pueblo. Le dijo a Moisés, está bien, yo hablaré a través de ti al pueblo. Y por eso la ley tiene un mediador, que es Moisés. Pero siempre ha sido el propósito de Dios revelarse a su pueblo por medio de los caminos. Las obras de Dios son de suma importancia, pero no podemos conocer bien a Dios por medio de las obras si no conocemos sus caminos. Hemos dicho y hemos estudiado que los caminos llegan, las obras llegan a ser caminos, cuando en realidad nosotros conocemos los caminos. Si solamente nos impresionan las obras de Dios, si andamos en pos de las obras de Dios, la inmadurez se va a perpetuar en nosotros. Y seremos niños siempre. Porque a los niños les impresiona mucho la manifestación, el poder. Y las obras de Dios tienen su importancia. No les restamos importancia a las obras de Dios. Pero si solamente conocemos las obras de Dios y no conocemos los caminos de Dios, no conocemos a Dios como Él se ha revelado. En el Nuevo Testamento podemos ver la diferencia entre los dones de Dios y el fruto del Espíritu. Los dones de Dios tienen un propósito, son las obras del Señor. Y las obras siguen aquellos que fueron salvados. Un día los dones van a terminar, pero el carácter de Dios en nosotros, que se perfecciona a través del proceso de la santificación, permanecerá para siempre. Reitero, las obras tienen su importancia. Pero si nosotros andamos en las obras y buscamos las obras, ignoramos los caminos del Señor y no maduramos, no crecemos en los caminos de Dios, pues seguro no vamos a madurar. Y nos quedaremos escasos. Quítalela. Nos quedaremos escasos, limitados. Dios le dijo a Israel a través de Moisés en Deuteronomio 29, voy a parafrasear, durante 40 años tuviste los milagros, las maravillas, los portentos que Jehová hizo en medio de ti, pero hasta el día de hoy, Jehová no te ha dado ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Quiere decir que Israel vio milagros como nadie, pero no tenía ojos para ver, ni oídos para oír, ni corazón para entender. En el Salmo 90, Dios le dice, dice a Israel, por 40 años estuve enojado con esta nación y no conocieron mis caminos. 40 años Dios haciendo milagros, un milagro diario, el pan, el maná caía diariamente. En Egipto vieron portentos indecibles y gloriosos, vieron ese mar rojo como se abrió, vieron esa columna de fuego ahí de noche y de día, como Dios hablaba desde el monte, como dijo Moisés, ¿qué nación tiene Dioses tan cercanos como está Jehová de ti, que te habla audiblemente? Israel se acostumbró a ver las obras de Dios y esa forma de pensar tuvo mucho que ver con el rechazo de Israel a la persona del Mesías, de Jesucristo. Porque a pesar de que nadie hizo milagros como Jesús, siempre ellos decían, ¿qué señales tú haces para que creamos en ti? Jesús dijo, esta generación mala y perversa pide señales. Es increíble que viendo tantas señales, pedían más señales. Y aún en la cruz lo retaron, si eres hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. O sea, tenían que ver las obras para poder creer. Hasta el día de hoy, como nación, tristemente, Israel está extraviado. Es el pueblo de Dios, hay un pacto. Dios siempre ha amado a Israel y tiene una obra futura que hacer con la nación. Pero lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza, también lo fue. Yo tengo más de 50 años sirviendo al Señor. Y yo puedo percatarme, darme cuenta, que si nosotros somos instruidos en las obras nada más y nos quedamos con las obras y no conocemos a Dios en sus caminos, siempre vamos a ser niños. No vamos a conocer a Dios. Y siempre serviremos a Dios condicionalmente. Andaremos como la mujer de Job, que Dios había acostumbrado a Job, como dijo el mismo Satanás, cuando Dios le dijo, has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra. El diablo dijo, bueno, tú lo tienes muy mimado, dándole todo. Quítale, verás, y no maldicen tu misma presencia. Y Dios lo hizo. Bueno, ustedes saben la historia, pero la mujer de Job, viendo que Dios la había desposeído y la había quitado todo, vino y le dijo a Job, maldice a Dios y muérete. Aún tú mantienes tu integridad. La mujer de Job es una representación, se puede decir, del ser humano, que sigue a Dios por lo que Dios me ofrece. Y tristemente, y lo digo con mucha tristeza, a los cristianos nos han educado de esa manera. Y andamos siempre detrás de la mano de Dios. Y no, no andamos detrás del corazón de Dios, sino de la mano de Dios. ¿Qué significa la mano de Dios? Las obras de Dios. Lo que Dios puede hacer por nosotros. No es malo andar en las obras de Dios. De hecho, las necesitamos. Y sin ellas no podemos vivir. Amén. El asunto es que la motivación es muy importante para Dios. El corazón. El corazón. En pos de que andamos nosotros. Le servimos a Dios por lo que Él nos da o por lo que Él es. Siempre vamos a tener de parte de Dios como Padre las obras. Porque sin sus obras no podemos vivir. Aún físicamente. Si Él nos quita el aliento, como dice el Salmo 104, dejamos de ser. Toda la creación depende de Dios. En todo el sentido. Él hace que el sol salga para todos, justos e injustos. Jesús dijo que Él alimenta las aves, Él alimenta toda la creación. Él es un Padre responsable. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así que en lo natural no podemos prescindir de las obras de Dios. Mucho menos en el mundo espiritual. Dios es un Dios de obras. Dios es un Dios de poder. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y Pablo dijo el Evangelio que yo les prediqué no vino con palabras solamente, sino con manifestación del Espíritu y poder para que vuestra fe no esté basada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios. Nadie puede negar las obras de Dios. Dios obra y a través de las obras manifiesta que su camino, su camino, su camino, están respaldados por obras. Pero es muy importante que nosotros nos enamoremos de el Dios de los caminos porque de esa manera maduramos. Las obras son un resultado porque Dios es Padre y porque Dios es fiel. Amén. Hay un error muy grande. nos hemos confundido y pensamos que si Dios está obrando es porque Dios está contento y no hay nada más lejos de la verdad que eso. Por eso no es sabio guiarse por las obras porque las obras pueden confundirnos amados porque Dios puede estar obrando poderosamente y no estar contento y lo vemos en el desierto 40 años haciendo milagros y después dijo por 40 años he estado disgustado con esta nación 40 años obrando y estaba disgustado nosotros nos han enseñado que si está pasando cosas en la iglesia Dios está contento yo quiero decirte que Dios hace obras porque Él es Padre y el Padre nunca le va a negar a sus hijos lo básico ni en lo natural ni en lo espiritual Dios hace obras porque Dios es Padre porque Dios tiene un pacto porque Dios es responsable no nos confundamos aún Jesús dijo que muchos dirán aquel día Señor en tu nombre hicimos muchos milagros y muchas maravillas y Él les va a decir yo no los conozco apartados de mí obradores de maldad wow eso es fuerte haciendo milagros en su nombre no quiero desanimarlos con las obras lo que quiero por la palabra que se enamoren de los caminos porque nunca se van a confundir si andan en los caminos porque si andan en los caminos Jehová va a hacer sus obras pero va a hacer un resultado pero Dios quiere que nuestra motivación nuestro corazón ande en pos de los caminos de Dios porque los caminos de Dios es su carácter es su persona es su propósito es su voluntad y eso es muy importante enséñame a Jehová tu camino caminaré yo en tu verdad afirma mi corazón para que tema tu nombre hay una relación muy íntima entre entre andar en los caminos y el temor de Dios de hecho el que no teme a Dios jamás va a andar en sus caminos jamás es necesario temer a Dios para andar en sus caminos yo voy a leer dos textos para seguir más porque es muy importante que haga un repaso y reitere constantemente porque cuando paso varias semanas sin predicar no quiero que ustedes se pierdan en eso en Jeremías 32 39 hablando de el nuevo pacto si lo quieren proyectar ahí Jeremías 32 39 dice y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos miren la relación Dios ofrece a Israel que ya nosotros lo recibimos en Cristo un corazón nuevo un espíritu nuevo y dice Dios pondré mis leyes en tu corazón y mi temor en tu corazón para que tú me temas y tú me sigas porque Israel pues no tenía corazón para conocer a Dios y Dios ofrece a Israel dice ustedes violaron el pacto porque hago un nuevo pacto con ustedes en ese pacto yo les daré un corazón un camino y pero lo que quiero reiterar es que Dios da un camino a su pueblo dice para que me teman perpetuamente miren quiero que vean la relación que hay entre los caminos estoy repasando Salmo 128 1 es importante que vean la relación yo seleccioné algunos textos nada más bienaventurado todo aquel que teme a Jehová que anda en sus caminos ahí está el orden primeramente le tememos después andamos en sus caminos muy importante es ahora quiero leer esta vez este texto no lo he leído pero lo voy a leer ahora Proverbios 8.13 Proverbios 8.13 dice el temor de Jehová escuchen miren la definición bíblica es aborrecer el mal la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco miren ustedes en resumen el temor de Jehová es aborrecer el mal y amar el bien dice que por el temor de Dios los hombres se apartan del mal pero también temer a Dios es andar en el camino del bien ahí dice que el temor a Dios es aborrecer el mal no solamente es rechazar el mal sino aborrecerlo ya eso es otra dimensión porque nosotros podemos rechazar el mal por muchos motivos primeramente queremos ser queremos ser santos y eso está bien por eso rechazamos el mal porque es mandamiento de Dios hacerlo y lo hacemos y está bien todo eso pero Dios quiere que no solamente rechacemos el mal sino que como Dios aborrezcamos el mal nuestro Dios aborrece el mal el pecado Dios lo aborrece y así debiéramos nosotros sentir lo mismo sentir náuseas vomitar el pecado odiar el pecado y eso es temor a Dios aborrecer el mal la soberbia porque la soberbia todo lo que es contrario a Dios es camino de mal todo lo que es como Dios es camino de Dios es camino de bien por eso todo pensamiento de Dios toda obra de Dios es todo carácter de Dios atributo de Dios es camino la Biblia repito camino de la santidad camino de la justicia camino de la verdad todo propósito del evangelio como es un propósito de Dios habla del camino del evangelio la salvación como es propósito de Dios habla del camino de la salvación entonces todo lo de Dios y por qué camino porque nos conduce en la conducta de Dios a un propósito todo camino de Dios desemboca en algo depende cual camino sea entonces temor a Dios como dice ahí es aborrecer el mal la soberbia la arrogancia y todo lo que es mal camino naturalmente simultáneamente que aborrecemos el mal amamos el bien amamos la justicia amamos la verdad amamos la santidad amamos la pureza valga la redundancia amamos el amor amamos la fe amamos la esperanza amamos la salvación amamos todo lo que es de Dios amamos su voluntad que es agradable y es perfecto pero el temor de Jehová es respeto a Dios respeto a Dios es reverencia a la persona de Dios cuando la Biblia habla de santificar su nombre todos sabemos que santificar significa poner aparte la palabra cuando dice santificar su nombre puede tener la connotación de glorificar su nombre exaltar su nombre todo eso es verdad pero yo entiendo que en lo que estamos tratando con relación al temor de Dios dice Pablo que hay que dice que es necesario perfeccionar la santidad en el temor de Dios quiere decir que lo que perfecciona la santidad es el temor de Dios el que crece en temor de Dios va a crecer en santidad va a crecer en verdad va a crecer en justicia va a crecer en amor en lo puro en lo noble en lo justo en lo verdadero en lo que todo lo que es digno todo lo que es Dios entonces cuando cuando tememos a Dios amamos a Dios y reverenciamos a Dios y eso hace que nosotros tratemos a Dios nos relacionemos con Él de acuerdo a quien es Él por ejemplo dice el Salmo de acuerdo a tu nombre es tu loor o Dios en otras palabras a Dios se le debe adorar de acuerdo a quien es Dios nuestra adoración revela quien es Dios para nosotros que yo dije nuestra manera de adorar y de servir a Dios revela quien es Dios para nosotros si nuestra adoración es liviana y nuestro servicio es igual desganado sin interés le damos a Dios el último lugar no lo honramos como debe ser honrado entonces significa que no le tememos cuando hay temor de Dios todo lo que tiene relación con Dios para nosotros tiene un pedestal es supremo está por encima de todas las cosas porque tiene tiene que ver con Dios no es lo mismo el trato que le damos a Dios que le damos a un semejante amén podemos amar a quien sea el padre la madre la esposa al hijo como Dios manda pero jamás se va a comparar con el amor de Dios podemos respetar a nuestros padres pero nunca respetaremos más al padre que al Dios del cielo por eso cuando la Biblia habla de santificar su nombre significa no tomar el nombre de Dios en vano pero también respetar todo lo que tiene que ver con Dios por ejemplo el hacer un voto a Dios los salmos hablan de el hombre que teme a Jehová que es que es el hombre que aún lo perjudique que si hace un voto lo cumple porque le prometió algo a Dios y la Biblia dice no seamos ligeros haciéndole un voto a Dios porque inmediatamente tú te comprometes con Dios entonces eso es santo ya eso es intocable es igual que una ofrenda una ofrenda es cuando tú transfiere algo a Dios dice que Ana cuando dedicó a Samuel la palabra que se usa en original dice que lo que lo dedicó a Dios la palabra dedicar que es la única vez que se usa para hablar de consagrar es lo transirió a Dios significa que ya Samuel no pertenecía a Ana ahora pertenecía a Dios eso es transferir entonces todo lo que tiene relación con Dios lo vamos a tratar con 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 pureza con con lealtad con fidelidad con esmero con esfuerzo con dedicación con pureza sobre todo con integridad porque tiene que ver con Dios si es un hombre no lo vamos a usar en conversaciones triviales todo lo que es tiene que ver con Dios cualquier cosa la vamos a tener aparte no la vamos a relacionar con ni a tratarla con como las cosas comunes de la vida sino que eso está por encima de todas las cosas eso es temor a Dios porque el temor a Dios es aborrecer el mal porque el mal es contrario a la naturaleza de Dios porque temer a Dios es hacer el bien bueno porque todo lo bueno procede de Dios y los caminos de Dios son son caminos perfectos caminos de verdad de justicia de pureza de integridad y de santidad entonces por eso aborrecemos el mal la soberbia porque la soberbia porque Dios ama a los humildes pero mira de lejos a los soberbios porque la soberbia es contraria a la naturaleza de Dios a pesar de que Dios es el alto el sublime el que habita en la eternidad cuyo nombre es el santo él cuando ve a alguien humillado dice que desciende de lo más elevado desciende a vivificar el espíritu de los quebrantados Dios es manso y es humilde a pesar de que es el altísimo a pesar de que nadie es como él a pesar de que tiene todo el derecho a jactarse no se jacta porque es humilde y es manso amén a medida que conocemos a Dios por medio de los caminos más crecerá nuestro temor a él más crecerá nuestra santidad a él entonces la admiración que tenemos por él va a ser que nos enamoremos de su persona en el buen uso de la palabra no estoy hablando de enamorarse románticamente estoy hablando más allá que eso es cuando tú cuando tú admiras a una persona y tú quieres ser como esa persona y tú tratas de imitar esa persona así es Dios por ejemplo la Biblia habla dice ser santos porque el que nos llamó es santo entonces la causa principal por la cual debiéramos anhelar la santidad es porque Dios es santo amén una cosa es desear ser santo porque Dios lo manda una cosa es someterse al espíritu para ser santos porque es parte del proceso de Dios con meter las vidas después que nos salva nos libra del poder del pecado es propósito de Dios la santificación y puede haber muchos motivos que sean genuinos y verdaderos aún bíblicos que nos incentiven y nos conduzcan por el camino de la santidad pero lo supremo la motivación suprema por la cual hay que ser santo es porque Dios es santo ese es el motivo porque Dios es santo porque quiero ser justo porque Dios es justo porque quiero ser bueno porque Dios es bueno porque debo amar a mis enemigos porque Dios ama a los enemigos Jesús dijo sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto el cual hace que el sol salga para todos justos e injustos él no se deja provocar por el mal aunque nosotros seamos infieles él sigue siendo fiel él no se niega él no te dice como un esposo le puede decir a la esposa tú me hiciste infiel yo te voy a hacer infiel te voy a pagar con la misma moneda para que tú veas como duele la infidelidad Dios nunca te va a hacer eso Dios nunca te va a decir por cuanto fuiste infiel te voy a hacer infiel nunca ¿sabe por qué? porque Dios no puede ser infiel porque Dios es el fiel y es el verdadero y cuando la Biblia dice que él no se puede negar a él mismo es porque si él es infiel ya se niega a sí mismo si Dios deja de amar ya se niega a sí mismo porque Dios es amor si Dios deja de ser santo se niega a sí mismo porque Dios es santo si Dios Dios no puede cometer una injusticia porque Dios es el justo el perfectamente justo ¿amén? entonces eso Dios quiere llevarnos a ese nivel a ese nivel y yo creo que Dios amados hace muchos años que está tratando con nosotros para llevarnos a ese nivel haciendo un paréntesis el nuevo libro del Real Sacerdocio que yo no sé cuántas veces yo lo leí en el proceso de escribirlo yo comencé hace tres semanas un mes o menos ya yo voy por la página 550 cuando lo veo sobre mi escritor me dan una ansia de ir a leer una cosa y mis amenes son un hermanotazo sobre el escritorio pero no de enojo es de Dios mío ¿qué es esto? padre ¿pero qué es esto? Dios Señor ¿quién es el hombre para que tú reveles esto Señor? y hoy en el día de hoy aún cuando estaba ahí dice Dios mejor que le dijera a ustedes que nos dio ese libro para que pasemos a otro nivel en la adoración en el servicio y en nuestra devoción como sacerdotes de Dios si tú ignoras muy bien te lo perdiste pero el propósito de Dios es llevarte a otro nivel porque Dios nos ama Dios nos ama Dios quiere que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo que miremos a cara descubierta la gloria de Dios y que seamos transformados de gloria en gloria la misma imagen como por el Espíritu del Señor Dios quiere que crezcamos en todas las cosas aún en la eternidad vamos a a seguir creciendo ¿saben cuál es nuestra meta? Dios Dios es nuestra meta o sea nosotros en el hombre nuevo ya tenemos la imagen del que nos creó dice la Biblia el hombre nuevo que está en nosotros es Cristo en nosotros la esperanza de gloria el hombre nuevo fue creado según Pablo de acuerdo a Dios en justicia y santidad de la verdad y dice Juan que el hombre nuevo le crea a Dios ama a Dios no puede practicar el pecado porque es nacido de Dios en fin el hombre nuevo es Cristo formado en nosotros por el Espíritu Santo ese hombre nuevo ya tiene la perfección del Señor pero estamos todavía en esta carne y es necesario que la naturaleza de Adán sea sometida para que el día de Cristo sea desarraigada de nosotros que es lo que la Biblia llama glorificación que seremos transformados según abrir y cerrar de ojo la final trompeta esto corruptible será vestido de incorrupción y esto mortal de inmortalidad se refiere al cuerpo pero también el aspecto moral pero cuando lleguemos al cielo vamos a seguir creciendo nunca no vamos a parar en la eternidad de crecer porque como dije que nuestra meta es Dios significa que tenemos que crecer seguir creciendo mirando la gloria de Dios la gloria de Dios y como Dios es infinito en su perfección pues dudaremos toda la eternidad creciendo y nunca llegaremos al nivel de Dios pero muchas veces cuando estudiamos los niveles de Dios se puede llamar así el crecimiento de Dios las demandas santas de Dios como Dios nos muestra el camino más excelente y muchas veces nos sentimos cortos amados nos sentimos que no podemos dar el grado gritamos diciendo Dios mío yo anhelo esto pero soy tan débil tan limitado naturalmente no lo estamos procurando para salvarnos ya nosotros estamos salvos en Cristo Jesús la santidad la salvación y la santidad para ser para ser salvos ya Dios se lo encomendó a Cristo y Cristo lo logró nosotros no estamos tratando de ser santos para salvarnos ya la santidad para salvarnos nos la dio Cristo y ya somos salvos en Cristo Jesús ahora es el propósito de la salvación que es nosotros tener la imagen del Señor y crecer en esa en esa perfección y yo desde que me convertí a los 16 años Dios me me ha mostrado siempre más 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 de lo que generalmente todo el mundo busca más más yo no lo sé por qué yo no sé por qué me ha enamorado de lo supremo de lo infinito de lo elevado y quiero más y más y más y no me satisfago porque quiero más y más aprecio todo lo que Dios me da pero quiero más yo no sé tú pero yo quiero más porque porque yo sé yo sé que Dios tiene más para darme porque Dios es infinito y quiere llevarme a la plenitud de aquel que todo lo llena que es Cristo entonces cuando cuando yo veo eso y digo grito Dios mío lo quiero pero me siento tan corto entonces me vino un pensamiento cuando yo estaba en el seminario en la universidad en la denominación que pertenecía un día una amiga una compañera me regaló un libro en mi cumpleaños y lo conservo el libro y ella me dedicó el libro de esta manera nunca poder olvidar ese pensamiento me dijo los ideales son como las estrellas jamás las podrás alcanzar pero te puedes guiar por ellas wow y está haciendo alusión en que escribió ese pensamiento a la antigüedad en la antigüedad los hombres en el mar se guiaban por la estrella polar por la estrella polar podían trazar la ruta de los barcos después inventó la brújula y el hombre se fue orientando en el mar pero cuando como los magos llegaron a donde estaba Jesús siguiendo la estrella así Dios se le reveló siguiendo la estrella el hombre antiguo se guiaba por la estrella polar y mirando los cielos se ubicaban los cielos cuentan la gloria de Dios y los cielos orientan el sol no nos orienta si usted está perdido un día usted tiene que decir el sol sale en el oriente y se muestra hasta el occidente si se va a meter el oriente ya se va a meter el occidente y ahí puedo deducir donde está el norte y el sur entonces yo voy para el sur ya yo sé por donde voy el sol te guía yo no puedo alcanzar el sol pero el sol me guía Cristo es el sol de justicia Cristo es el lucero de la mañana Cristo es el lucero de la mañana Él es el camino que me lleva a Dios Él puso en nosotros hambre y sed de lo infinito que no se satisface de otra manera sino con Dios ¿Quién te lleva a desear y apetecer eso? Dios saboreando el gusto de lo eterno si es que hemos probado su benignidad como dice el apóstol Pedro gustad y ved que es bueno Jehová saborea gustad y ved que es bueno Jehová la Biblia lo dice gustad y ved ahora míralo es bueno Jehová dichoso el hombre que en él confía gloria a Dios pero usted usted puede saborear su benignidad su bondad su fidelidad pero también su santidad su justicia su verdad su amor saborelo mírelo eso se logra a través de los caminos entonces el temor de Jehová hace que nosotros amemos los caminos de Dios lo prefiramos más que cualquier otra cosa más que el oro más que la plata que lo valoremos que lo estimemos no hay nada decimos como los caminos de Dios no los cambio por nada porque andar en los caminos es andar en Dios porque Dios es el camino como Cristo dijo yo soy el camino amén imagínense que yo siga el camino de la santidad por la eternidad siguiendo el camino de la santidad y cada día pareciéndome más a mi creador en el aspecto de la pureza de la integridad de la santidad glorioso imagínense si 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 tomamos el camino el camino del amor con el temor de Jehová con el temor de Jehová amén el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones dice la Biblia en el hombre nuevo está el amor dice Juan que el que es nacido de Dios ama porque el amor de Dios ha sido derramado en el hombre nuevo por el Espíritu Santo cuando cuando usted tiene que bregar tratar con esas personas que no son fáciles de amar yo no sé si usted conoce unas cuantas de esas que por su manera de ser grosera hostil sabia en su propia opinión bueno como sea la razón que sea y usted dice y usted lo que siente es otra cosa ira enojo con esa persona pero que pasa que el temor de Dios está en usted y el amor de Dios está en usted entonces que hace usted usted saca de ahí el amor de Dios y el amor de Dios administrado por el temor de Dios porque porque Dios no solamente me dio el amor sino que me mandó amar aun a mis enemigos entonces fíjate lo que te motiva el temor a Dios o sea yo lo que siento es ira enojo lo que siento es venganza lo que siento cualquier otra cosa de esas que son de la carne pero usted en el momento dice pero Dios derramó su amor en mi y Dios me manda amar esta persona como es tal como es como Dios me amó a mi entonces usted tiene una batalla usted tiene un conflicto entre su emoción su sentimiento anánico natural y su deber para con Dios amar a esa persona porque amados el amor se puede sentir pero el amor es un mandamiento del Señor es un mandato de Dios es un decreto divino el amor es un camino en otras palabras en este momento tú tienes que caminar por el camino del amor recorre el camino del amor el otro no es tu camino el camino es este entonces el amor de Dios que está en mí me da la fuerza porque no hay nada más poderoso que el amor lo dice la Biblia aún más que la muerte más fuerte que la muerte es el amor pero el temor de Dios dice porque Dios me lo pide porque mi Dios ama a esa persona porque Dios ama a esa persona porque Dios me manda amar a esa persona porque yo yo soy como Dios yo tengo la naturaleza de mi Dios porque el amor de Dios ha sido derramado en mí entonces yo decido amar a esa persona ¿qué hago? decido amarla no siento amarla en Adán pero decido en Cristo amarla escúcheme ¿por qué decido amarla? por causa del Señor y si es por causa del Señor es porque yo temo a Dios porque mi Dios vive así porque mi Dios es así y porque mi Dios me lo manda a hacer y porque como yo quiero ya yo soy como Dios en el hombre nuevo y tengo el Espíritu Santo y conozco la palabra y conozco lo que debo hacer conozco el camino del amor para andar por él yo decido por el respeto que le tengo a mi Dios andar en sus caminos recuerdan ustedes me viene así ese incidente ustedes saben que Josafat hizo alianza con Acab y en un momento se encontraron con Eliseo y ustedes saben que cuando Acab con Josafat le dijo a Acab no hay un profeta de Dios aquí para consultar porque Acab le está pidiendo a Josafat que vaya con él a pelear a Ramo de Galap y él entonces dice como tu pueblo tu pueblo es mi pueblo yo soy uno contigo yo voy contigo entonces se le pide que que no hay un profeta aquí de Jehová porque todos los profetas alquilados rentados empleados por acá profetizaban lo que Acab quería escuchar entonces el el ustedes saben la actitud de aquel que no temía a Dios decía hay uno por ahí pero todo lo que me profetice es mal y habló mal del profeta y Acab le dice no, no hable así mi señor no hable así del hombre de Dios y Eliseo en un momento le dice le dice Acab si no fuera por el respeto que tengo por Josafat ni te mirara el rostro a ti le dice a un rey y Dios me trae esa ilustración que tú dices ¿sabes qué? ¿tú sabes lo qué? si no fuera por Dios ni el rostro te lo veo pero mi Dios me dice que te vea que te trate que te ame y por causa de Dios decido amarte eso es temor a Dios amén es cuando usted decide hacer algo que usted no siente hacerlo pero por causa del Señor usted lo hace hay cosas que ofenden demasiado y humanamente a usted se le hace difícil perdonarlo porque usted está muy herido muy lastimado muy ofendido y viene la batalla interna en su corazón usted tiene un volcán en erupción ahí adentro su naturaleza adánica peleando todas esas emociones locas pero así como dice la Biblia que hay que sacar fuerza de la debilidad hay que sacar santidad en medio de esta naturaleza pervertida y viciada aleluya eso es temer a Jehová sacar el amor de Dios que ha sido derramado en mi corazón sacar la fe que está en mí por el Espíritu Santo perdonar aunque yo no sienta porque por mis emociones lo que siento es sed de venganza rencor resentimiento soy lastimado lastimada pero decido perdonar por amor a mi Dios porque mi Dios me lo demanda porque mi Dios me lo pide Dios es nuestra fuerza nuestra motivación nuestro incentivo nuestro todo eso es temor a Dios lo que usted no hace bajo ninguna circunstancia usted lo hace por causa del Señor por causa del Señor de hecho cuando usted se aparta del mal como dice ahí que temor a Dios es apartarse del mal quiere usted apartarse del mal no usted no quiere apartarse del mal creo que ni yo tampoco nuestra tendencia es al mal alguna vez usted se ha montado de un carro que está desalineado yo monté muchas veces en carros desalineados y una fuerza que usted lo suelta y va para allá que va estamos todos desalineados usted lo suelta el carro usted tiene que agarrar el volante fuertemente para que se mantenga y las cuatro llantas también le pasa lo mismo se desalinean nosotros hace tiempo estamos desviados entonces si temor a Dios es apartarse del mal eso no significa ay si me aparto del mal no 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 el diablo no está en el infierno el diablo está dentro de usted no no escúchame no se me alarme si acaso no viste el diablo en su naturaleza y cuál es la naturaleza del diablo enemistad de pleito celo ira contiende herejía borrachera banqueteo ese es el camino del diablo que eso fue lo que el hombre redó de Adán está viciada la naturaleza desde la cabeza hasta los pies y eso está dentro de usted y dentro de mí así que el diablo no hay que buscarlo lejos está dentro amén pero escuchen la buena noticia pero también el Espíritu Santo está dentro y el que está en nosotros es más poderoso que el que está dentro que está fuera amén 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 cuando Adán se puso a echar el pulso con el diablo el diablo acabó con él pero Cristo le dijo al diablo dame el pulsito ese ahí amén quiero medir tu fuerza le dijo al diablo y se metió en la casa del fuerte del valiente lo ató le quitó sus armas y nos liberó a nosotros aleluya y esa victoria de Cristo que se manifestó cuando llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario y que en su cuerpo enterró nuestros pecados y debilidades y maldiciones y condenaciones y actas que estaban contra nosotros y toda esa toda esa herencia fue enterrada en el cuerpo de Cristo en la tumba de José de Arimatea cuando Cristo se levantó todo lo del diablo quedó allá abajo y todo lo de Dios subió a la diestra suya y eso es lo que eso es lo que hemos recibido la vida de Dios en Cristo una vida de levantamiento una vida de poder pero como Dios nos está administrando los domingos de la voluntad esa voluntad tiene que ser de Dios para que Dios pueda liberarnos de toda esclavitud tenemos que entregar la voluntad a Cristo para que Él se pueda enseñorear de nuestras vidas y que eso es lo que nos motiva el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones y el amor de Dios y el temor de Dios están íntimamente relacionados tan así que es muy difícil poder es como el fondo y la forma que no se pueden separar el que teme a Dios es porque le ama y el que ama teme a Dios no hay ninguna contradicción no hay separación en esas dos cosas esa reverencia que usted le da a Dios ese respeto esa manera de valorar a Dios estimar a Dios de darle el lugar que usted no le da a nadie el trato que usted no le da a ningún semejante eso que llamamos temor a Dios que es sentir como Dios pensar como Dios caminar como Dios porque el que teme a Dios anda en sus caminos y eso es eso es lo que lo que estamos estudiando yo mostré y he mostrado varios ejemplos en los mensajes anteriores mencioné el caso de Neemías mencioné el caso de Abías el siervo de Acab que porque temía a Jehová en gran manera alimentó por muchos días a 100 profetas cuando había hambre y escasez exponiéndose a que Acab y Jezabel lo mataran porque temía a Jehová y usted hace usted hace cosas heroicas cuando usted ama a Dios usted hace cosas indecibles atrevidas de nuevo valentía coraje determinación todo por causa de mi Señor yo me mencioné y estudiamos el caso de David porque David que Saúl lo andaba buscando para matarlo y por muchos años andaba metido en cuevas y tuvo que llevar a su familia a un rey extranjero para que se cuidara la familia para que Saúl no se la matara y ese hombre usted en los salmos andaba en zozobra corriendo de Saúl sin haber hecho nada y en dos ocasiones Dios le entrega a Saúl y lo tenía ahí mismo que lo podía matar y siempre los que estaban con él Dios te lo entregó en la mano mételle si tú quieres lo hago yo dijo Abisai el hijo de Saúl yo lo hago le doy solamente un solo le llevo la cabeza se la separo del cuerpo de un solo golpe dijo wow que tengo yo con vosotros hijo de Sarvia o sea ese hijo de Sarvia terrible que dijo que dijo David no levantaré mi mano contra el ungido de Jehová si Jehová no lo mata en batalla y lo quita del trono jamás y ya David había sido ungido por Dios y el trono era de él podía justificar el respeto no era Saúl el respeto era que el Dios del cielo había derramado su aceite para apartar a Saúl y el Dios que lo apartó lo tiene que rechazar y hasta que Dios no lo rechace y acabe con él yo no quiero trono ni quiero reino eso es temor a Dios hermano no voy yo a profanar algo que Dios santificó a este bandido llamado Saúl porque estaba endemoniado hasta él le tuvo que sacar demonios muchas veces pero el aceite de la unción cayó sobre él Jehová se fijó en él para cumplir un propósito que el pueblo quería un rey y se lo dio a la imagen del pueblo pero el hombre temeroso de Dios dijo no pongo mi mano sobre un ungido aunque me ande buscando para matar y aunque yo soy el ungido ahora cosas increíbles en Dios hacemos cuando tememos a Dios hay un creo que leamos algo Génesis 22 12 algo muy conocido lo puedo decir hasta de memoria ustedes van a saber pero quiero leerlo miren lo que Dios le dijo a Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo y dijo no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo tu único escuchen ahora si ustedes quieren una definición de temor de Dios ahí está miren miren lo que dice Dios acaso no lo conoce Dios todo y miren lo que dice Dios porque ya yo conozco ya yo conozco que que me temes que tu temes a Dios como lo demostraste porque no me rehusaste a tu hijo a tu único saben ustedes que fue lo que motivó Abraham hacer ese acto de obediencia que esperó un hijo por 25 años y después que Dios se lo dio ahora dice Dios que se lo sacrifique wow él sabía que no simplemente era el hijo que todo el mundo quiere tener para ser feliz y sentirse realizado sino que en ese en ese hijo había una promesa serán benditas en él todas las familias de la tierra ya ya usted dice hoy Abraham era un hombre lindo era un hombre obediente si si todo eso es verdad pero lo que le dio la fuerza a ese anciano para tomar ese muchacho que representaba el todo de su vida e ir allá que el monte a sacrificárselo a Dios era el temor a Dios si Dios me lo pidió yo se lo doy porque yo amo a mi Dios porque yo temo a mi Dios porque mi Dios es supremo en mi vida acaso humanamente hay algo que se parezca más al amor de Dios que ese acto porque un día Dios dio a su hijo de la misma manera cuando Jesús dijo Abraham vio mis días y se gozó yo siempre pienso en eso Abraham vivió eso vivió esa experiencia lo mismo que Dios sintió cuando vio a su hijo en el Gólgota caminando hacia allá él iba con dos siervos y conmigo a Jesús con dos siervos de la misma manera como yo sé que tú temes a Dios tus actos manifiestan que tú temes a Dios cuando Dios es supremo en tu vida cuando tú haces lo que tú no tú no quieres hacer lo que no no te gustas hacer pero que por causa del sello ¿por qué lo hizo Abraham? por el temor a Dios ¿cómo manifestó el temor a Dios? usted fíjese era que amaba a Dios aunque ahí no ese amor está omitido era porque amaba a Dios pero Dios no dijo yo conozco ya tú me amas no dijo yo sé que ya tú me temes en otras palabras tú me respetas tanto que me obedeciste pidiéndote algo que nadie hace y yo te lo pedí y tú fuiste capaz de dármelo se ve lo que yo soy para ti me viene un incidente extraño y raro Dios nos mandó a una nación a dar un mensaje profético y nos dio un año para preparar un evento para Dios pero el grupo de pastores no se pudo poner de acuerdo en todo un año como dijo Hugo todo un año para buscar un lugar para hacer un evento profético y no se pudieron poner de acuerdo y se dividieron y uno de ellos hasta rentó otro lugar y se iban a hacer dos eventos en la misma ciudad porque había una división entonces llegamos allí y ya yo había hablado con este pastor él había apelado pero él seguía con su plan y entonces el problema era que el grupo de pastores que había recibido esta palabra no quería siquiera que yo visitara a este pastor yo le decía pero amados estamos en la misma ciudad somos la misma iglesia si él no quiso hacerlo allá él pero nosotros tenemos que seguir amando seguir haciendo lo que Dios manda entonces yo digo no podemos hacer un acto profético en una manera dividida especialmente con una actitud hostil y yo estaba apelando para que hubiera unidad pero la cosa se me puso difícil y le voy a decir lo que pasó Dios me dijo oigan bien se van a asustar lo que yo voy a decir ve al baño haz tu necesidad toma excremento tuyo tráelo en un papel y cómetelo delante de ellos así y después dile jamás dañaría yo un propósito de Dios por no hacer algo que Dios me pida y hermano y sabe que me dio necesidad de ir al baño y dije hermano ya me iba a levantar y cuando me iba a levantar la persona que estaba más en dureza dijo hermano perdóneme pastor y se dieron ahí por poco como excremento estaba decidido hacerlo para decirle a ellos tú crees que yo voy a dañar un propósito de Dios por no decir por no perdonar a alguien yo le voy a dañar un propósito santo a mi Dios estoy dispuesto a comer caja perdóneme la palabra yo soy un bendito ser humano débil como ustedes nunca podré olvidarme si enciende porque Dios me libró porque yo lo iba a hacer hermano Dios Dios lo iba a hacer y Dios sabe que lo iba a hacer y ya me estaba levantando para hacerlo miren hermanos mientras yo tenga el Espíritu Santo mientras Él gobierne mi vida jamás yo dejaré de hacer algo que Dios me mande a hacer por no pagar un precio porque me duele porque no me duele porque digan porque no digan porque no por causa del Señor dice la palabra somos muertos en todo tiempo y eso fue lo que hizo Abraham eso fue lo que hizo David la Biblia habla de Job el mismo Dios dice que Job era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal y que no había otro en la tierra como él ok como demostró como narra el mismo capítulo 1 como manifestó Job su temor a Dios dice que los hijos de Job hacían banquetes y en esos banquetes ustedes saben como son los jóvenes y que hacía Job él sacrificaba hacía sacrificios a Dios dice por si acaso mis hijos pecan contra Jehová hay amado en otras palabras estoy haciendo expiación extra preventiva por si acaso pecan mis hijos que mi casa está expiada que los pecados de mi casa sean cubiertos eso es un sacerdote que teme a Job todos los actos heroicos si lo podemos llamar así espiritualmente heroicos en la Biblia de los hombres de Dios es porque temían a Dios amados temor a Dios lo que usted no hace por ninguna persona en la tierra usted usted lo hace por causa del Señor porque usted le ama y usted respeta al Señor entonces el que teme a Dios yo siempre he visto el temor a Dios en el caso de nosotros como el freno para detener nuestros delirios y locuras nuestros desenfrenos porque vamos como el que está desviado hacia el abismo y es el temor a Dios que nos hace frenar le ha pasado alguna vez a usted que usted va a cometer una locura usted va y de momento viene el temor de Dios y te para Señor perdóname que voy a hacer yo pero eso se aplica a todo como yo he dicho en muchas ocasiones la Biblia dice que no tomemos el nombre de Dios en mano pero nosotros tenemos a flor de labios con tonterías muchas veces nos pasa a todos y a veces con asombro los ateos dicen Jesus oh my God pero no creen en Dios pero usan a Dios lo mencionan a Dios el Señor es padre y entiende que es simplemente una expresión pero cuando usted tiene conciencia yo no voy a mencionar mi Dios porque muchas veces cuando decimos eso es en momentos donde no debiéramos de mencionar el nombre de Dios a veces usamos chistes con el nombre de Dios yo lo hice en el pasado Dios me reprendió muchas veces y entonces ya no menciona hace un chiste y no mencionaba a Dios pero si decía un texto bíblico y Dios me dice no te engañes religiosamente mi palabra soy yo estas palabras tú no estás mencionando mi nombre pero estás usando la Biblia la Biblia es mi palabra aprendí chistes que hacen reír a la gente de las cosas que pasan en las iglesias con la Biblia y hacen reír a la gente pero Dios me dijo no juegues con mi nombre ni con mi palabra y hay ocasiones como que se me ha querido salir y el freno que va a hacer para eso la Biblia es que crecemos en el temor de Dios Dios dice a través del profeta Malaquías si yo soy padre donde está mi honra si yo soy señor donde está mi temor porque al señor se le teme al padre se le honra al señor se le teme entonces le dice a los sacerdotes de que manera ustedes no me temen cuando ustedes traen aquí un animal cojo ciego ustedes se atreverían a darle a su príncipe le van a ofrecer imagínense que usted invite a un príncipe a su casa y usted le dé una carne descompuesta con gusanos usted le haría eso invita al alcalde al gobernador al presidente a su casa y le da un bistec que usted sacó de la nevera que se ve que está descompuesto está malo y usted se lo va a poner ahí no lo hace usted y porque a Dios si con Dios lo hacemos la manera que adoramos que cantamos me entiendes ¿saben quién me ha ayudado a mí además de la Biblia el temor a Dios en la adoración imaginándome el cielo nada más porque la Biblia dice que se haga todo aquí como se hace en el cielo yo digo a ver ¿tú crees que los ángeles están como nosotros cantando y mirando las paredes y mirando aquel y curioseando se imaginan ustedes a los querubines y jerafines curioseando o mientras Jesús está hablando con ellos vendiendo arepa como hay en las campañas evangelísticas todo el mundo vendiendo soda allá y arepa y caminando mire yo nunca podría hacer lo que hacía Gigi Ávile esos hermanos predicando y todo el mundo allá caminando yo no puedo hermano yo me pongo a predicar y por ejemplo caminando yo me paralizo yo no sé como que hacer de verdad honestamente yo no puedo predicar en la calle se me hace muy difícil a mi la gente caminando hablando no puedo no puedo lo que ceda la palabra de Dios cuando Dios habla es que calle delante de él toda la tierra amén todo el mundo está concentrado que Dios estamos hablando la palabra de Dios pero que estemos predicando en la calle la gente esté ahí vendiendo su arepa eso es otra cosa pero que el mismo pueblo de Dios ha ido a los estadios la gente caminando hablando saludando y el predicador hablando cuando yo veo digo pero que es esto Dios mío conoce esta gente a Dios esto no es fanatismo religioso yo no estoy hablando de fanatismo religioso estoy hablando de temor a Dios cuando dice la Biblia calle delante de él toda la tierra cuando se invoca el nombre del Señor todas rodillas se doble Señor Jesús en el piso eso es lo que dice la Biblia todo hay que invocar cuando dice se invoca el nombre todas rodillas se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor por eso entre los judíos desapareció la pronunciación del nombre de Dios porque los judíos cuando cuando iban a decir el nombre de Dios que no sabemos decimos Jehová o Yahweh o Yahvé pero nadie sabe así así como esas cuatro letras porque no conocemos cuáles eran las consonantes porque las porque las 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 consonantes eran vocales en el hebreo y como no se pronunciaba el nombre desapareció la pronunciación porque cuando Dios estaba leyendo las escrituras y venían el nombre no se atrevían a pronunciarlo y decían Adonai o sea el Señor pero seguían y desapareció el nombre es algo religioso pero muchas veces de los religiosos se aprende hay dos religiosos pero pero tienen más devoción que gente que supuestamente conoce a Dios hay un musulmán me dijo me dijo alguien que se convirtió y fue a una iglesia y cuando vio el desorden dijo yo no vuelvo más aquí y porque es que hablando de Allah y mire como esta gente se comporta o sea el religioso tiene aunque sea una mística de como trata lo divino nosotros no tenemos respeto a nada entramos saludamos hablamos se está predicando estamos por allá si nos pusieron andamos en el medio hablando saludando a usted el que viene yo lo tolero lo tolero pero madre es terrible terrible porque se está adorando a Dios si fuera un mitin político haga lo que sea es un concierto mundano haga lo que sea es un partido de béisbol salga por allá comerse un hamburger y papas fritas si está con los yankees pero amados se está se está predicando la palabra de Dios se le está cantando al Dios grande vivo todo poderoso respeto respeto a la palabra todo lo que tiene relación con el Señor respeto reverencia que aprenderlo eso hermano que Dios te lo pase por alto no significa que está bien tiene misericordia todo lo que tiene relación con Dios si estamos adorando es adorando deja de estar curioseando pon cierre esos ojos y adore a Dios nosotros los pastores tenemos la tentación porque tenemos que estar pendiente al culto si usted ve que yo salgo de mi asiento algo es para decirle a alguien una instrucción que tiene que ver con el culto pero por el gusto así a que hora nos vemos esta como sale aquí yo he estado en lugares haciéndose la cena del Señor en esos lugares que ponen sillas haciendo la cena del Señor y hablando oye yo estuve en la Florida la semana pasada tú sabes me invitaron tú sabes yo para California y pasando la Santa Cena y hablando de California que voy para allá que voy para acá en mi agenda Dios dijo yo estoy al lado pero que le pasa esta gente pastor venga a mi oficina que no le ha llegado a su turno todavía y me quiere llevar a beber café yo no bebo café en aquellos tiempos me llevan a beber café y yo decía pero pastor como voy yo a venir no es que no ha llegado a su turno porque predicar es un turno en el culto oigan eso predicar es un turno y hay gente que son tremendos cuando llega a su turno hay gente que nunca se sienta a adorar y cuando y cuando le dan en mi cono para predicar dice llama a los músicos vengan a los músicos comienzan a cantar porque todo el mundo cantó ellos quieren cantar pero cuando estamos todo el mundo cantando ellos no cantan estamos erráticos perdidos como estrellas fugaces hermano y perdonen yo mi espíritu no es criticar es poner ejemplos de que como se respeta Dios algo tiene que relación con Dios hay que darle la debida reverencia es Dios se pronunció su nombre es la palabra se va a cantarle a Dios es otra cosa todo lo que tiene que ver con Dios se trata diferente porque es de Dios eso es temor a Dios se comienza y le voy a decir una cosa eso es el ABC del temor de Dios porque el temor de Dios es demasiado grande y amplio porque usted puede vivir eso y ser un religioso y no temer a Dios y vivir haciendo cosas terribles que ofenden a Dios yo no yo no estoy hablando que usted haga eso y no haga lo otro no 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 yo le estoy diciendo lo más elemental lo más pueril es eso ese respeto a Dios lo que nos hace temer a todo lo que es de Dios oremos a Dios Padre bendito Dios bueno y eterno enséñanos oh Jehová tus caminos enséñanos a temerte Jehová y perdónanos Señor perdónanos perdónanos hemos vivido como si no te conociéramos Señor no te conocemos Señor en la práctica no te conocemos tenemos información acerca de ti pero la manera que nos comportamos Señor en general como iglesia mostramos Señor mostramos que estamos muy lejos de conocerte yo pido perdón por mí todas las veces Señor que no te he temido y pido perdón por este pueblo todas las veces que este pueblo no te ha temido pero que tu temor caiga sobre nosotros Señor como nos dijiste la última vez que dice servita Jehová con temor alegraos con temblor y nos ministraste que aún para danzar hay que temer a Jehová aún para expresar alegría hay que temer a Jehová no puedo ser actuar una manera chavacana se puede decir así una manera desordenada liviana cuando estoy danzando rompiendo lo que sea dándole codazo a la gente en una manera desordenada Dios mío no dice que servita Jehová con alegría salmo salmo 2 11 servita Jehová con temor y alegraos con temor aún Jesús cuando llegaron los 70 se conmovió en espíritu y tembló y dio una adoración jubilosa pero llena de temor reverente podemos pensar que el gozo no puede desenfrenar no aún cuando estemos danzando con alegría tenemos que hacerlo con temor y temblor porque estamos danzando delante de Jehová Jehová Dios enseñanos Jehová tus caminos por favor ten misericordia de nosotros llévanos a ese nivel estamos Dios mío en el año del sacerdocio diríamos en el tiempo del sacerdocio donde nos está enseñando la verdadera devoción a ti Señor amarte con todo el corazón con toda la mente con todo el alma y temerte como es digno de ti Señor oro en el nombre de Jesús y oro por ti mi hermano lo que pido para mí para esta congregación pido para ti que el temor de Dios sea tu tesoro que el temor de Dios sea tu guianza que el temor de Dios sea tu fuerza para honrar para honrar a Dios en todas las cosas y vivir como es digno de Él que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús aleluya amén amén y amén denle aplauso al Señor este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga un saludo